la Universidad Favaloro y a través de diferentes canales que se van a reproducir vamos a compartirles hoy una charla desde el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad que dirige el doctor Roberto Pedro en donde los que ustedes ven abajo al doctor Alfredo Hernández neurocirujano, profesor de la Universidad Agresado del primer curso Diplomatura de Deporte y Neurociencia arriba el doctor Cristian Fuster, habla Cristian Mario, ¿cómo están? Buenas tardes se presenta el doctor Cristian Fuster, neurocirujano también director de la Diplomatura junto conmigo el Mariano Canegallo, habla Mariano así aparecen y está programado para que el que habla salga en la pantalla los hago famosos hoy así que, Mariano Canegallo, autómetra ¿qué manejo tenés Mario? ¿cómo? ¿qué manejo la tecnología Mario? muy claro ¿hablá Canegallo? hola, hola habla más fuerte Canegallo ahí está, muy bien hola, más fuerte muy bien, ahí está, ese es el manejo hoy es el tema de la visión y lo que estamos haciendo acá es jugando con la visión porque fíjense que yo no aparezco excepto que yo haga así y aparezco acá ahora sí aparezco yo y digo hola, ¿cómo les va? ¿cómo anda? verán que estoy en la pieza, vamos a sacar la almohada esto es así de la visión verdad mi señora está en reunión de directorio yo estoy acá viva la cuarentena, doctor Fuster bueno, vamos a ponernos serios esta es una charla sobre visión y que nuestros especialistas de la diplomatura de la universidad lo que ya lo presenté estábamos esperando al doctor Pedro Cáfaro de neurología de la memoria y del movimiento humano que ya lo escuchamos en otra charla y el staff, parte del staff de la universidad lo que hace es compartir con nosotros en cuarentena un poquito de la visión lo complejo o no yo no quiero discutir porque en realidad no acepto nada de lo que ellos digan pero son los especialistas así que yo ahora voy a ponerme mute sin cámara y sin ¿cómo se llama? y sin micrófono así ustedes van a poder explotarse tranquilamente en el tiempo que ustedes necesiten doctores así que los voy a dejar con Mariano Canegallo que va a compartir primero se va a presentar un poquito cada uno de ustedes y decir algo para que Mariano comparta su pantalla Eh, doctor Fuster ¿Qué arranco yo? Yo no me equivoco en nada No, estás impresionante Vau Mariano presentate nomás Yo arranco, bueno mi nombre es Mariano Canegallo soy optómetra soy parte del staff docente de la diplomatura de deporte y neurociencia del instituto del deporte de la Universidad Favaloro bueno este, ahora hoy vamos a hablar un poquito de visión la importancia que tiene la visión en el mundo del entrenamiento deportivo pero específicamente no vamos digamos vamos a tratar la visión desde un punto de vista diferente que no es desde la neurobiología de la visión como habitualmente lo lo encaramos sino a través de las funciones que se relacionan con la motricidad bueno le paso a el micrófono bueno gracias Mariano como ya me presentó Mario mi nombre es Christian Fuster trabajo de neurocirujano ¿me escuchás? si, perfecto si, si, perfectamente ah si, si, perfecto ya le dije a Mario la otra vez trabajo de de neurocirujano perdón doctor lo mío es así yo incurro repetidamente en los errores pero bueno de los errores se aprende este y la idea es compartir con Mariano que es el experto eh en visión en sistema visual eh en vista eh en corteza cerebral en toda la complejidad que tiene la visión del ser humano aportar cada uno desde su pequeño reducto de conocimiento eh algunas ideas que tengan que ver con con la visión y con el y con el deporte de parte mía por lo menos va a tener van a tener un poco de sesgo respecto de la parte neurológica porque estoy en relación con la neurocirugía pero bueno tengo reservado algunas algunas inquietudes para para Mariano que para discutir fuera del un poco del ámbito de la de la neuroanatomía Alfredo Buenas tardes a todos soy profesor de neurología de la Universidad de La Plata llevo 35 años médico neurocirujano vinculado al deporte también durante muchos años y soy el nuevo integrante este año del staff que ustedes están hoy presenciando así que también quiero agradecerles que compartan con nosotros este espacio de intercambio como dice Cristian un espacio de intercambio de opiniones y de conocimientos a los aspectos de generar después inquietudes que estos son temas enormes para desarrollar y que pasemos un momento agradable pero particularmente de motivación desde el punto de vista de lo que es hoy el conocimiento científico en el sistema visual Perfecto yo quisiera quizás ampliar un poquito el concepto inicial de en el marco de la diplomatura Mariano escuchás ¿se escucha? Sí, sí en el marco de la diplomatura nosotros hoy no vamos a dar una clase sino vamos a compartir y discutir y compartir y discutir y discutir y compartir como decía Cristian nuestra visión de la visión desde un punto de vista más científico llamémosle así creo que a Mariano se le cayó la comunicación porque desapareció acá está ahí está muy bien esto es todo en vivo así que no no tenemos muchas chances de poder manejarlo diferente Mariano ¿está todo ok? Perfecto y le diría primera verdad Cristian que hoy manejo la tecnología te saco te pongo lo pongo por un lado por el otro que el otro día entonces tengo que hacerlo en compensación del otro día así que Mariano te estamos presentando estaba haciendo un poquito de tiempo ya que habías tenido un problema de conexión y invitarnos a la diplomatura que es online este año por la circunstancia que nos nos compete a todos y hay un grupo de gente que la va a hacer semipresencial así que dejamos que vos compartas la pantalla nomás Mariano y le estamos escuchando Bueno muy bien muchas gracias Mario vamos a ver está hablando Pedro Cáfaro así que va a entrar a a escucharnos nomás por ahora y después lo presentamos Bueno muy bien vamos entonces a hablar de la importancia de la visión en el entrenamiento visual hay un tema acá que yo siempre me pregunto cuando nosotros decimos que entrenamos la visión porque vieron que ahora el tema del entrenamiento visual está como como muy de moda mucha gente habla entonces hablan de funciones que tienen que ver con la visión y entrenamos la visión y vemos un montón de figuras y cosas entonces yo me puse a hacerme como algunas preguntas ¿no? entonces cuando decimos que hacemos esto que entrenamos la visión ¿qué es lo que hacemos? movemos los ojitos de pantalones cortos nos ponemos el jogging y salemos a mover los ojos a ver si podemos tener una mejor función si podemos ver mejor o qué hacemos con esto que al mover los ojos supuestamente potenciamos las habilidades que tenemos en el sentido de la visión o realmente estamos entrenando a las personas o a los deportistas para que ganen o tengan una mejor performance en su calidad motriz esta es un poco la pregunta yo creo que en realidad estamos entrenando a las personas para que logren un mejor contramotor de la mano de las funciones visuales porque las funciones visuales son una parte del engranaje que es bastante importante pero la realidad es que nosotros estamos en la búsqueda de que estos deportistas logren la mejor calidad motriz ahora bien esta digamos para lograr una buena calidad de la motriz no nos podemos no nos tenemos que olvidar que las órdenes o las decisiones que tomamos para poder movernos se realizan a través del sistema nervioso central a través de las funciones cognitivas que están vinculadas siempre a la visión porque la visión es un ingrediente muy importante para que el sistema de percepción o de integración de estas funciones se genere estimamos más o menos ya lo hemos dicho hasta el cansancio que el 80% de la deformación que ingresa al cerebro desde afuera lo hace por el sentido de la visión entonces no es un tema menor para no tenerlo en cuenta a la hora de establecer los patrones de estas funciones cognitivas que nos van a llevar a tomar decisiones motrices que después se contextualizarán al acto deportivo que fuese depende de cuál es el deporte que realice la persona o la motricidad normal que cualquier persona haga o no deporte bien entonces esta percepción desde lo que estábamos hablando como integración de los procesos digamos de los factores múltiples sensoriales que ingresan al cerebro a través de los sentidos está signada en la especie humana por la visión la visión es el sentido que digamos de alguna manera refiere a la a la percepción humana que no es lo único por supuesto porque digamos tiene ingredientes de todo tipo no solamente de los cinco sentidos exteroceptivos sino de la percepción interoceptiva los factores emocionales que lo atraviesan en fin pero cuando hablamos de visión es un término medio pobre a la hora de relacionarlo con un entrenamiento que conlleve a una mejor calidad motriz en realidad estamos trabajando sobre la percepción lo que buscamos lo que buscamos es que la percepción sea el alimento de esta toma de decisión bien entonces la percepción bueno esto lo comentamos que es un proceso cognitivo que nos da la posibilidad de comprender y de saber qué es lo que sucede en nuestro entorno pero siempre siempre detrás del conocimiento por ejemplo si nosotros tenemos estamos frente a esta figura objetivamente podemos decir que es un número 6 nuestra visión nos informa que esta figura es un número 6 ahora supongamos que la misma figura aparece en un contexto diferente o para dos personas diferentes o para nosotros mismos en diferente momento en diferente contexto en diferente condición emocional esta situación va a ser que cada una de las personas en cada uno de los momentos nosotros podamos percibir algo distinto de la misma figura entonces en este caso este señor lo considera un 6 y este señor lo considera un 9 y para los dos es una verdad absoluta porque su visión le informa una cosa y el acto perceptivo que se genera a través del símbolo que está percibiendo que está viendo determina a través de su conocimiento este acto perceptivo y con eso va a tomar decisiones que en el caso del deporte va a tener una relación con el acto motriz contextualizado pero lo importante es que para las dos personas esta figura es una verdad para el que ve el 9 es un 9 y para el que ve el 6 es un 6 bien esta percepción entonces dijimos hace un momento se construye a través del conocimiento porque no hay cuando se habla de cognición se habla de conocimiento no podemos percibir algo que no conocemos es un proceso que también es redundante porque de la percepción también se conoce y del conocimiento también se percibe hay una retroalimentación entre ambos bien ahora bien el producto percepción si nosotros tomamos la percepción como un producto esta percepción que de alguna manera integra la información que viene de todos los sentidos y nosotros podemos tener la idea de lo que se está viviendo en un momento de la vivencia de un momento determinado nos ayuda para tomar estas decisiones que digamos tienen vínculo directo con la supervivencia si nosotros nos nos retrotraemos antropológicamente a hacer estudios de lo que sucedía hace 10 mil millones de años la supervivencia era un tema digamos concreto vinculado a esta percepción y hoy y si lo llevamos al mundo del deporte esta supervivencia por ahí tiene que ver con ganar un partido o con ganar el campeonato pero estas acciones motrices tienen relación absolutamente directa con esto y es por esto que la percepción es tan importante a la hora de de movernos correctamente de cuando se habla de calidad motriz o cuando se habla de un jugador inteligente en realidad lo que estamos buscando es que tenga las habilidades motrices básicas bien desarrolladas que tenga la posibilidad de tomar decisiones con naturalidad para cualquiera de los lados independientemente de su condición de lateralidad que también lo condiciona pero que tenga una motricidad flexible que tenga una motricidad que le resulte fácil el movimiento dentro del contexto del tiempo bien ahora esta percepción puede ser alterada naturalmente ¿no? y los factores que pueden alterarlo son el contexto y las emociones así como vimos ese contexto que cambiaba para que vea el 6 o el 9 también nosotros podemos estar en un partido supongamos de fútbol si jugamos al fútbol y yo siempre juego en el mismo puesto y siempre curso el minuto 10 y estoy más o menos por el mismo por la misma zona pero en ese minuto y en esos partidos y en la misma cancha aunque juguemos contra el mismo equipo y los mismos jugadores los contextos siempre van a variar la variabilidad de los de los eventos deportivos van a hacer que los procesos de percepción también varíen y el proceso emocional vivenciado en ese momento sin ningún tipo de duda porque digamos al variar el contexto varía la emoción entonces no es lo mismo ver esta figura si yo me siento como este señor con la espada la quito todo un ganador que si cambia el contexto y aparece un león entonces si al cambiar el contexto yo voy a tener que tomar una decisión que va a variar de acuerdo al evento yo a través del entrenamiento de las habilidades visuales yo tengo que tener la posibilidad perceptual de tomar decisiones adecuadas a estos contextos entonces las habilidades visuales cuando hablamos de habilidades visuales las habilidades visuales no funcionan solas per se y aunque nosotros entrenemos estas habilidades nosotros no vamos a tener un mejor desarrollo de la motricidad si verdaderamente no las tomamos como un ingrediente que forma parte de esta construcción de las funciones cognitivas que se van a relacionar con la toma de decisiones vinculadas al control motor entonces cuando estudiamos el control de la motricidad nos damos cuenta que la visión es una partecita más es una parte fundamental a la hora de tener elementos de medición de aproximación de tiempos y velocidades de aproximación de objetos y de nuestro propio cuerpo dentro del entorno y de este espacio sensorial al cual nosotros estamos inmersos de este universo que para cada uno es nuestro y el espacio ajeno es de los demás y nosotros nos tenemos que mover dentro de este universo con una naturalidad y con una precisión que realmente tiene que estar definida por los deportes por los contextos por los lugares y que la revisión de alguna manera tiene las herramientas para plantear el comando de esta acción muy bien no quiero aburrir mucho más con esto porque me parece mucho más sustanciar la discusión con los doctores que es más creo que es más importante que una disertación técnica bueno estamos los cuatro junto con Mario y acá está el doctor Roberto que apareció también y también lo vamos a invitar a Roberto a la discusión muy bien hola Roberto ¿cómo te va? te abrito el micrófono hola Pedro ¿cómo están? buenas tardes no te escucho Pedro micrófono micrófono Pedro hola hola Roberto ¿ahí? Roberto si te escucho ahora perfecto ahora si bueno perfecto decía que estaba escuchando Mariano atentamente muy interesante a ver entre Alfredo y Cristina las cosas que surgen como preguntas son muchas acá en realidad estamos viendo desde distintos puntos de vista cómo se organiza la visión y cómo se yo siempre pienso en ese video que voy a mostrar de Messi y lo repito en cada una de las charlas porque me gustó mucho la forma en que lo planteaba y esto lo aplicaría también ahí él tiene que estar rodeado digamos Messi cualquier jugador de fútbol rodeado de cuatro jugadores donde los estímulos que tienen esos músculos esa visión son importantes y los movimientos que tienen que hacer esos músculos oculares supongo que tienen muchísimo que ver con el estímulo para que él pueda driblear a cuatro jugadores como hace y patear al arco así que por ahí eso me gustaría ahondarlo un poquito más o cómo cómo lo aplicaríamos estás hablando ahí a ese si yo creo que ahí creo que Alfredo tiene para discutir alguna de estas cosas que vos tenés ahí ¿no Alfredo? sí quisiera compartir cuatro diapositivas para terminar de redondear la idea de lo que es la integración multisensorial porque de eso se trata lo que queremos hoy es precisamente hacer la base de la complejidad que tenemos dentro de esta estructura maravillosa que nos dio la naturaleza esto ya lo palabras más palabras menos lo habló Mariano pero desde los primates y después nosotros humanos la importancia de los sistemas sensoriales donde el visual sigue siendo predominante y por supuesto los otros y como homo sapiens somos seres visuales y también sociales que depende mucho nuestra supervivencia ahora cada uno de los sistemas de integración al medio que nos rodea tienen que darse en forma única o múltiple hablamos de sistemas unimodales cuando prevalece una sola modalidad como puede ser por supuesto la visual la auditiva la táctil que también está involucrada con la propia biosepción y en menor jerarquía el gusto y el olfato pero en realidad lo que hacemos permanentemente porque el cerebro es una red continua de funcionamiento de ida y vuelta en forma global y es un sistema multimodal que eso ha tenido algunos criterios que hoy por hoy ya han sido modificados cuando hablamos de la multitarea y cuando hablamos de la integración yo voy a poner un ejemplo que me pareció sencillo bueno si usamos un solo sistema sensorial el visual ¿cuánto tiempo estaríamos frente a una pantalla observando imágenes o una película sin sonido y nada más ¿cuánto tiempo podríamos estar hasta que decaiga la atención que decaiga la motivación? entonces el ejemplo que se me ocurrió para ilustrar es decir bueno las películas mudas bueno este ejemplo que fue la última muda que hace Chaplin estrenada en Nueva York en el año 31 tuvo después el desarrollo de la industria cinematográfica cuando le agregan sonidos títulos le agregan color y entran en juego las otras estructuras sensoriales que enriquecen precisamente la apreciación o lo que llamamos la percepción esto es un tráiler muy cortito de esta película cuando se le agregan otros efectos además del guión brillante de un humor tan particular la coordinación de la música con las escenas permanentemente vamos cambiando los sistemas atencionales el asombro la sorpresa lo inesperado estos son distintos estímulos esto para cuando hablemos después otro día la neurona la neurona de espejo la imitación miren ustedes desde la sátira que termina el clip entonces lo que estamos hablando es el procesamiento multisensorial ¿qué significa esto? que la combinación y sincronización permite que cuanto más información ingresa al cerebro va a tomar mejores decisiones porque el entorno el contexto va a ser mucho mejor analizado por otro lado la potenciación de las emociones que pueden ser positivas o negativas siguiendo con el contexto si hay que escapar o hay que enfrentar o hay que disfrutar o hay que huir y desde el punto de vista ya del rendimiento neuronal la interacción de cada uno de los sistemas sensoriales permite como ustedes están viendo la eficacia del sistema atencional porque se compensan unos a otros con mejor reconocimiento incluso de la memoria y la evocación es decir de los recuerdos porque recordemos que percepción tiene que ver con la experiencia vivida y la experiencia vivida tiene que ver también con lo que aloja nuestra distintos tipos de memoria y finalmente que disminuye la sobrecarga cuando usamos un solo sistema sensorial y eso genera por supuesto menor fatigabilidad de manera tal que todos estos pasos para llegar a la percepción los vamos cumpliendo en forma permanente a través de la interacción de cada uno de nuestros sistemas neuronales remontando a la mnemotecnia para una ayuda a la memoria que nos daba Mario en los cursos y que va a seguir como ejemplo práctico toda esa percepción esa información que incorporamos pasa por distintos procesos de selección para que finalmente se concrete en qué en lo que hablamos de acción por eso la idea cuando hablamos del sistema visual en lo deportivo o en cualquier ámbito de la vida tiene una relación después con un efecto consecuente que es la acción esta es la última foto la percepción nos muestra una manzana con sus distintas características de una experiencia previa porque ya la conocemos sabemos lo que es qué sabor tiene qué conceptura qué peso bueno tenemos toda la información y a partir de ahí una elaboración entre otras funciones finalmente con la estructura más evolucionada de nuestro cerebro que es la corteza prefrontal vamos a poder tener un control que lo podemos subdividir muy esquemáticamente desde lo motivacional esa manzana yo la quiero que tiene que ver con el funcionamiento del sector medio del cerebro del área del símbolo y la corteza dentro medial el control cognitivo yo elijo una manzana y ejecuto tomo la estrategia para obtener el objetivo y el control emocional tengo ganas me gusta la manzana o la rechazo porque no me gusta y todo lo más que descartar todo esto está en juego para finalmente la acción esta es la la concreción de digamos el marco de referencia de percibir si me permití Mario percibir es la unión de nuestro cuerpo con el mundo o del mundo con nuestro cuerpo hay muchas discusiones cuando hablamos de percepción desde una visión filosófica desde la neurobiología desde la psicología y en ese desafío estamos para buscar la mejor la mejor definición que nos ayude a nuestros objetivos por ejemplo en un terreno deportivo que mejor que lo que dijiste recién yo tengo acá en punta una definición de lo que viene ahora examinar y tratar entre varias personas un asunto o un tema proponiendo argumentos o razonamientos para explicarlo solucionarlo o llegar a un acuerdo entre él eso es una discusión no una pelea así lo que les propongo ahora a ustedes cinco que son los expertos desde el lado de la medicina la biología y la autometría poder discutir con el nivel que tienen ustedes yo los voy a escuchar estoy anotando las preguntas de la gente que está en el chat controlándolo desde acá atrás de cámara así que yo voy a a tratar de moderarlo nada más y a lo mejor Cristian una palabra tuya Pedro no sé que tenía problema con el audio y ya Roberto está en la sala así que está en sus manos ahora la discusión bueno si me permitís Mario me escuchan bien ahí me escuchás perfecto sí creo que ya Alfredo y Mariano hicieron una buena introducción de de la visión y de la anatomía y de conceptos un poco más duros cuando Mariano cuando yo lo conocí a Mariano que lo integramos en nuestra en nuestro equipo de trabajo para neurociencias perdón deportes y neurociencias me dijeron que alguien venía a hablar de visión ¿sí? y de visión dije yo ¿qué va a contar? acá hacemos deportes y neurociencias no no ¿qué nos va a contar? y la charla de Mariano empezó diciendo que el 80% de la información que recibe el cerebro entra perdón a través de la vista nada casi me he caído de espalda en la sala y a raíz de esto pensando en la charla que vamos a tener hoy empecé a pensar un poco más del otro lado no tanto de este lado del que hablamos nosotros profesionalmente sino de yo tengo un amigo que es hincha de San Lorenzo muy hincha de San Lorenzo muy Canegallo también que siempre Canegallo pues entonces Canegallo vas a ver de qué le hablo que siempre me dice ¿cómo hizo el pitu barriento para pegarle de 25 metros en la final contra Boca el 2016 y meterle en el ángulo cómo le pegó qué patadón qué fuerza qué nunca lo escucho decir por ejemplo che qué motilidad ocular tiene el pitu barriento cuando le pegó qué acomodación este dinámica la dominancia ocular con la que le pegó el pitu barriento eso es lo que no existe ¿sí? para la mayoría de nosotros debemos al deporte en un nivel digamos amateur o aficionado siempre pensamos qué zurdo cómo juega con la zurda qué gancho tira Ginóbili cuando pasa el aro jamás imaginamos o jamás nos detenemos a pensar y que me parece que esa es la función extraordinaria que tiene Mariano de divulgar y de ayudarnos el instrumento fundamental que es la visión para que la motilidad y el paradón del pitu barriento sea el correcto porque si la visión si la acomodación si la sensibilidad al contraste si la dominancia ocular si la visión tridimensional como verás como verás Mariano leí un poco binocularidad para tener un par de palabras difíciles agudeza visual estática porque si no Mariano no lo pasea muy bien nadie te dice que agudeza visual tiene el arquero de San Lorenzo que la sacó del ángulo no no existe porque la visión es una cosa que está dada viene con nosotros lo tenemos no hay que entrenarlo si hay que entrenar el gancho si hay que entrenar el uppercut si hay que entrenar el sac en tenis pero no hay que entrenar la visión y me parece que una de nuestras grandes fortalezas en esta diplomatura es tenerlo a Mariano que nos habla del sensor más importante que tiene el cerebro para poder corregir nuestros movimientos porque el cerebelo que es el que corrige el acto motor jamás lo podría hacer si la visión no fuese capaz de brindar la información para calcular la distancia si entonces aparece el famoso trabajo en equipo del que se habla poco si y siempre hacemos énfasis en el deporte en mejorar las calidades motrices de los deportistas pero para mejorar la calidad motriz tiene que funcionar el ojo y yo tengo algunas preguntas Mariano ya para meternos en el debate para empezar a jugar con esto a mí me llama la atención o me interesa saber qué pasa con la madurez de la visión qué pasa con la madurez es lo mismo que yo evalúe la visión de alguien que va a hacer deporte que tiene 5 o 6 años y está empezando a hacer deporte que si tiene 10, 12, 15 o 20 es lo mismo hay un tiempo dado la visión cambia la visión madura igual que el sistema nervioso o ya nacemos con la visión madura y viendo en perfectas condiciones bueno eso es una pregunta importantísima realmente a ver como en la panza de mamá no hay luz no hay visión o sea todo el sistema está preparado histológicamente anatómicamente fisiológicamente está todo preparado para ver pero no hay estímulo porque no hay luz dentro de la panza cuando salimos a la luz comienza el proceso de estimulación entonces cuando a medida digamos que pasa la luz a través de los párpados en el bebé y esa luz esa radiación electromagnética estimula los fotorreceptores en la retina comienza la actividad en el frontal donde hay traducción de la energía electromagnética hasta el impulso nervioso que llega al corte visual pero todo esto que está preparado no sabe cómo hacer entonces hay un proceso de aprendizaje para que esa digamos esa estructura histológica se empiece a desarrollar y empiece a tomar ganancia a nivel cortical la función de las fobias para poder desarrollar una buena visión central y cada punto periférico extrafobial que se tiene que relacionar con esos puntos extrafobiales del otro ojo para poder tener una coordinación oculomotriz que también está inmadura entonces todo ese proceso va a llevar un tiempo de madurez dentro de la primera infancia hasta más o menos los dos años de edad donde la visión digamos que tiene ya una especie de madurez muy hábil y hasta los seis años eso se va a ir consolidando cuando hablamos de seis años estamos hablando ya seis, siete, ocho años de una visión madura con las mismas características que a los quince que a los veinte el asunto cuál es lo que no es lo mismo a los seis que a los veinte es el factor perceptivo los factores cognitivos los procesos atencionales entonces por esto que yo trato de sacar la visión dentro del ojo que si bien por supuesto que tengo que darle importancia a lo que sucede dentro del ojo porque inexorablemente pasa por ahí hay parte del proceso sensorial que se genera dentro del ojo las condiciones anatómicas de transparencia bueno en fin sin ningún tipo de duda que tenemos que prestarle atención pero cuando nosotros hablamos de estos procesos visuales puestos en funcionamiento del entrenamiento tienen que estar de la mano de la madurez de la persona y eso tiene que ver con los procesos ya de orden superior o sea que se puede diferenciar digamos que hay uno podría tener un sistema visual digamos el mecanismo de la vista por el que ingresa el estímulo a través de los de los mecanismos del ojo la vía visual y llegar hasta la corteza cerebral si podemos dividirlo ese es el mecanismo al que llega el estímulo pero la corteza cerebral integrada a ver por ejemplo madura tendría que tener el rol o sea uno podría diferenciar visión de ver imágenes claro solamente visión de percepción si yo encuentro un lingote de oro a un niño de 5 de 6 años va a ver un lingote de oro y va a intentar jugar con ese lingote de oro es diferente de verlo nosotros nosotros vemos el lingote de oro cambia la ecuación y más en la cuarentena un dólar bueno para el niño es una cosa y para nosotros es otra acá tengo una pregunta los dos estamos viendo Mariano te quería hacer una pregunta porque hablaba de la maduración de la madurez o inmadurez de acuerdo a la edad pero esa madurez con respecto a la sistematización de un entrenamiento a punto de vista visual debe después ante la situación concreta pues aceptó el entrenamiento pero ante la situación concreta de la competencia vuelve al sistema nervioso central a la corteza ese estímulo y surgen naturalmente otras condiciones sobre todo un deporte un deporte acíclico como el básquet el fútbol surgen otras condiciones esa nueva condición pienso y te lo pregunto merecería una nueva captación por esa corteza cerebral con lo que se enlentece teóricamente se enlentecería ese movimiento para el que fue preparado en ese aspecto cognitivo para el que fue preparado en el entrenamiento no sé si me explico bien lo que te digo o sea hay un entrenamiento una sistematización de esa visión cambia en el medio de una competencia donde hay un elemento como la pelota cambia cambian los movimientos los movimientos al contrario y esa pelota habría un enlentecimiento al movimiento a pesar de tener esa sistematización porque uno piensa cuando va llevando el elemento cuando va llevando la pelota ya hay un aprendizaje de la visión se sabe que está dentro de una cancha que distancia se sabe ahora puede haber un movimiento distinto por ejemplo en lugar de marcarlo uno lo marca en tres a esa persona o el arquero le pegó a un contrario y se fue para otro lado evidentemente la pelota digo la visión tiene que ver pero en ese complejo se podría enlentecer cuando hay un nuevo conocimiento también a vos Cristian te lo pregunto son los que saben de esto y Alfredo por supuesto hay un proceso que se conoce como control de predicción motora o control ese control de predicción motor que tiene que ver con los procesos perceptivos y las decisiones que nosotros tomamos en función de ese proceso perceptivo que es dinámico porque mi movimiento o sea yo percibo viene el león o viene un jugador tengo esta percepción y tomo una decisión motriz voy por acá pero ese ir por acá me convoca a una nueva percepción porque cambió mi escena cambió mi universo visual no es lo mismo que yo vaya por acá a que vaya por acá entonces mi movimiento convoca nuevas percepciones y mis percepciones a nuevos movimientos y esto genera digamos ese control de predicción del futuro de un movimiento el movimiento que viene ese control tarda entre 100 y 300 milisegundos aproximadamente en resolverse seguramente Messi está más cerca de los 100 milisegundos y yo más cerca de los 300 somos parecidos porque no estamos yo no estoy tan lento pero seguramente que yo tardo más que él y además que tiene un control de su motricidad mucho más fino entonces en mucho menor cantidad de tiempo él va a poder resolver esta situación a lo que nosotros consideramos o lo nombramos como anticipación la anticipación no es más ni menos que el control de la predicción del movimiento que viene y eso está enlazado al proceso perceptivo y ese proceso perceptivo está enlazado al movimiento es cíclico a medida que yo me muevo percibo yo voy por un lado percibo determinadas cosas y decido sobre eso es todo muy rápido y se valora una cantidad de información impresionante y ahí hay importancia digamos el entrenamiento yo puedo entrenar a ver estoy con un chico de 14 años o con 100 chicos de 14 años y soy el dueño del Barcelona y digo Messi ya se está por ir le quedarán 4 5, 6 años quiero tener unos cuantos Messi porque si no el dinero va a decaer mucho en el club yo puedo de alguna manera preparar a esos chicos para que sean Messi en ese sentido naturalmente con un entrenamiento especial a ver esos niños seguramente van a potenciar sus habilidades y van a mejorar en su estándar propio ¿sí? no van a llegar nunca a ser Messi ni Federer ni entonces te pongo un ejemplo extremo lógicamente no, no, no pero digamos seguramente si voy yo si yo entreno yo voy a mejorar mi mi estándar ¿sí? es raro que llegue a ser lo que por ahí es otra persona pero no hay ninguna duda que que cada uno puede mejorar su estándar ¿sí? yo te quiero hacer una consulta relacionado con con lo anterior con la madurez digamos que la visión y el sistema visual perceptivo está maduro entre los 6 y los 9 años está maduro más o menos termina de madurar sí como el resto de las funciones ¿cómo? como el resto de las funciones motrices parejo más o menos parejo ¿qué debiera llamarle la atención a un profe que tiene una escuela de fútbol que tiene una escuela de tesis una escuela de básquet porque no podemos salir a testear el profe se da cuenta si le pega bien con la derecha o si le pega bien con la izquierda con el derechazo si le pega de puntín si tira una buena faja si tiene una buena flexión porque eso es algo que uno puede como digo yo Mario tiene el ojo entrenado Mario Moche y se da cuenta cuando un señor va a tirar a largo si tiene suspensión si está puente bien el codo porque eso es algo que se percibe directamente en el contacto directo pero yo no tengo la posibilidad de percibir si ese chico tiene una diplopía B doble o tiene una pequeña diplopía ¿qué debiera llamarle? ¿y no se puede hacer un chequeo a los 20.000 chicos que practican deporte? sí se puede a ver por supuesto es obligatorio en primer grado la visión en primer grado en el colegio en cuanto a los estudios hay un cronograma así como el cronograma de vacunación se establece un control visual por el otro lado las instituciones digamos lo que pasa que es como todo en el no se puede poder hacer un control exhaustivo de cada uno pero sí se puede hacer un screening muy fácilmente entrenando a los propios entrenadores donde hagan un screening simple para poder detectar una tortícola postural porque a veces hay un problema visual y con una posición compensatoria de cabeza y cuello se establece la visión simple para que no haya diplopía por algún tipo de estrabismo que se puede enmascarar con una posición compensatoria y estas posiciones compensatorias alteran a la digamos a la percepción vestibular por lo tanto a todo su sistema de equilibrio y de postura estática y dinámica y esto va a alterar la postura de la estiración muchas veces la solución de este problema es muy simple se soluciona el problema y el muchacho es un talento deportivo me refiero porque por ahí tiene facilidad para jugar pero detectar a un pibe que tiene la cabeza torcida o que ve mal de un ojo hay algunas herramientas que son simples sencillamente hay que saber implementarlas y en el caso que se detecten estas cosas estos problemas visuales se hace la derivación oftalmológica o oftalmética perspectiva para un estudio de mayor complejidad pero no a los 20.000 en los siglos 20.000 porque los 20.000 están divididos en aulas de 30 un profe puede estar brevemente capacitado para hacer un estudio o ver un profe de educación física tiene que saber algo de postura no puede ser que se saquen a caminar y no sepa si vos no tenés algún tipo de anomalía que te genere alguna posición de compensación de tu cuerpo entonces yo creo que hay posibilidades simplemente es cuestión de instalarlo sería importante ¿no? acá están preguntando ¿qué pasa de la visión con las personas ciegas? si las aplicaciones de los teléfonos o de las computadoras mejoran la visión si hay mayor visualización mejor visión y si mayor y si mayor integración más compresión le hago todas unas preguntas medias juntas porque en el chat hay muchas muchas consultas que ustedes más o menos van resolviendo pero si con un problema ¿cómo funciona la visión en los ciegos? si las aplicaciones mejoran la visión la visión en el ciego es nula el ciego es ciego digamos se puede usar metafóricamente la visión de la piel con el doctor Hernández tenemos un libro que él me lo indicó sobre la visión táctil está buenísimo pero la verdad es que el ciego no ve su sistema de percepción seguramente está intacto porque él va a traducir o va a poner el énfasis en otro sentido para poder tener un buen nivel perceptivo pero que no ve no ve ahí Mariano ahí puntualmente lo que está en el cuerpo es lo que conocemos como la plasticidad neuronal el ciego de nacimiento lo que hace es redirigir sus sistemas sensoriales entonces todas las vías somatosensitivas van a ir a ocupar la corteza visual que está en el occipital y que va a ser de última instancia lo que va a compensar la modificación de los estímulos sensoriales de manera tal que le permite un desarrollo de la integración al medio a partir de los sonidos a partir de la propia excepción y eso va a generarle digamos por un fenómeno de plasticidad otra cosa es que se ha demostrado ya en adultos cuando o han perdido la visión no de nacimiento sino después de adultos o pruebas experimentales cuando se habla de plasticidad que es una prueba muy conocida hace unos años que es poner cinco sujetos con los ojos vendados día y noche permanentemente sujetos sin ningún tipo de alteraciones visuales sometidos a un entrenamiento para aprender el sistema braille de reconocimiento táctil y encontraron que durante el aprendizaje del sistema táctil había un incremento del funcionamiento de la corteza visual primaria a pesar de estar anulado por los parches esa plasticidad que es lo que permite un cerebro que está automoldeándose permanentemente a lo largo de la vida es precisamente el mecanismo por el cual existen esas compensaciones se llama plasticidad de modo cruzado cuando es ciego de nacimiento pero muestra la funcionalidad que tiene esto pero me gustaría agregar otra cosa que a los fines didácticos y prácticos hablamos de una de las modalidades sensoriales pero la relación es permanente desde muchas estructuras en forma permanente a lo largo de toda la vida ¿qué quiero decir con esto? que el sistema visual desde la retina cuando capta la estimulación lumínica hasta la corteza occipital a partir de ahí se generan otros sistemas de integración que ya están bien establecidos con dos sistemas que se prolongan en otras áreas del cerebro unas van para el lóbulo temporal para establecer el qué estamos percibiendo y otra vía se va hacia la zona parietal que tiene que ver cómo resolvemos lo que estamos viendo para después llegar al sector anterior que mostramos en la diapositiva al principio la corteza prefrontal que es la toma de decisiones entonces ese ide y vuelo de tal cosa hay que sumarle lo vestibular la propriocepción y un punto que se habló al principio cuando hablamos de la formación de los chicos cuando preguntaba Cristian de la maduración visual va junto con la maduración emocional y la maduración emocional va junto con las capacidades y las habilidades de destreza si el chico tiene actitud a los 5 años y está en la escuelita de rugby taclea porque no tiene miedo al contacto y otro chico se aleja porque no le gusta golpearse y así sucesivamente todos los estímulos posibles en la evolución de ese cerebro plástico en desarrollo que digamos que tiene muchas más cosas uno didácticamente lo divide pero no nos olvidemos siempre de todas las otras funciones que están permanentemente y cognición y emoción están totalmente implicadas me parece que acá están preguntando visión ver interpretar visión vista y están solicitando si se puede que vayan tirándole a los a los profes mortales como somos nosotros y yo le quisiera decir a los que nos están escuchando que somos todos iguales lo que pasa es que hoy estamos tratando de ir a un lugar diferente para analizar lo que todos los días hacemos si hay algunos ejemplos prácticos o alguna posibilidad creo que ustedes van respondiendo pero la discusión está buena Mariano te puedo hacer una pregunta que tengo anotada una duda que tengo real acerca de la visión con respecto a la práctica deportiva en la posición de los ojos los ojos tienen una cuestión evolutiva nosotros evolucionamos a caminar en cuatro patas con los ojos en la cabeza de una manera a caminar en dos patas con los ojos de otra manera ahora algunos deportes se hacen completamente erguidos o con la cabeza mirando la frente por ejemplo el volei pero hay algunos deportes el hockey por ejemplo es casi en flexión permanente mucho tiempo la cabeza mirando para abajo con la vista y con los ojos en otra posición desde el punto de vista del funcionamiento visual de la evaluación de la percepción del profe de la misma percepción del que practica el deporte ¿en dónde tendría que hacer este hincapié? porque pregunto ¿es lo mismo un deporte que uno hace erguido que uno hace en flexión desde la visión? Mirá yo creo que desde la visión sí y te voy a digamos este como vos lo encaraste desde el punto de vista antropológico yo le he dado mucha bolicia en este último tiempo y de hecho algo a ver de la supervivencia evolutivamente nuestro cráneo cambió y nosotros de ser solamente presas nos hemos convertido en pregadores porque tuvimos que salir a buscar comida hoy con el tema de la pandemia uno de los problemas más grandes era buscar comida o sea que es lo mismo solo que no tenemos que salir a cazar tenemos que ir al supermercado que tiene más o menos el mismo riesgo ¿no? pero bueno las funciones visuales están todas puestas en funcionamiento en cada uno de los momentos independientemente de la postura visuales que nosotros que componen a la visión nosotros dividimos para poderlas comprender pero el funcionamiento de la visión está todo integrado entonces cuando yo hablo de agudeza visual estática o dinámica o digamos capacidad de enfoque acomodación sensibilidad contraste todo funciona junto y un jugador y un jugador de vole que está parado su esquema oculomotriz funciona de la misma manera que el que está en una posición más agazapada ¿por qué? porque cuando la pelota de vole viene por arriba tiene que levantar la mirada entonces los músculos rectos superiores coordinados van a tener que subir combinando con un movimiento de cabeza y cuello que va a estar digamos de alguna manera coordinado por el sistema vestibular y es exactamente lo mismo que el que tiene que bajar la cabeza para ver una pelota que va por abajo solo que funcionan otros músculos funcionarán los músculos rectos inferiores los rectos medios funcionan igual pero cuando tiene que levantar la cabeza porque la pelota o el disco se fue lejos funcionan los rectos superiores también y el sistema vestibular también funciona y la propriocepción también funciona entonces la integración de todos estos factores que componen a la visión y que tienen un vínculo directo con el sistema vestibular funcionan en ambos deportes lo único que cambia es el contexto yo suelo decir a veces medio en broma que Messi y yo somos iguales por ahí él es un poco más bajo que yo y yo peso un poquito más que él pero en definitiva funcionalmente somos iguales solo que yo tengo un movimiento para agarrar una porción de pizza y él para hacer un gol el de la pizza te sale de barro Refe funcionamos igual nuestro cerebro nuestros ojos sí bueno ampliando lo que vos decís se hizo el estudio de los sistemas atencionales entonces en los jugadores de volei hay una mayor exigencia de los sistemas atencionales en un plano vertical porque la pelota va por el aire permanentemente y en cambio en el fútbol hay una mayor jerarquización del sistema funcional atencional en el plano horizontal que es donde más se desenvuelve la pelota es decir evaluado desde la atención pero para tener atención tenemos que tener previamente los sistemas básicos de integración por eso por eso hablamos si estamos hablando estrictamente de visión es una historia ahora por esto que la charla inicial partió de qué es lo que hacemos con la visión para poder entrenar y que nos tenemos que preparar en los factores atencionales en los trabajos sobre la memoria vinculado a la memoria visual en el conocimiento en fin no hay ninguna duda que yo cuanto más atención pueda más tiempo pueda mantener un proceso de atención sobre un objeto o sobre un evento más posibilidad de tomar decisiones adecuadas en ese contexto acá preguntan a propósito de esto Mario vos decías que una de las personas que estaba escuchando decía los mortales supongo que cuando quiso decir eso quiso decir algo práctico sobre esto entonces a mí me interesó lo que decía Cristian recién con el tema del hockey porque diferenciaba los deportes evidentemente son diferentes los estímulos sensoriales son diferentes las respuestas motoras son diferentes el entrenamiento es diferente primero yo te diría ¿cómo plantearías entre comillas entrenamiento visual para hacerlo para darle una cosa práctica al que me parece que preguntó sobre los mortales y después ¿es diferente entre uno y otro deporte? sí inclusive dentro del mismo deporte mirá por decir ustedes saben que yo trabajé un tiempo en San Lorenzo Hermano trabajé con Pitu Barrito antes por suerte por eso hizo el gol no, no, no hizo el gol porque fue bien no le enseñaste cómo pegar no, no yo no le enseñé nada yo no sé patear soy muy malo pero bueno y he trabajado con Pitu y también he trabajado con los arqueros y diferentes puestos tienen diferentes esquemas de trabajo porque si bien todos tienen que tener un buen desarrollo de la agudeza visual dinámica los procesos atencionales en cuanto a la visión selectiva de un arquero no tienen que tener la misma velocidad y la misma solidez que la de un delantero que tiene un montón de otras posibilidades el arquero tiene que estar muchísimo más atento permanentemente tiene que luchar contra esos momentos de ocio donde la pelota no llega y tiene la posibilidad de distraerse entonces se trabaja sobre el proceso de memoria visual para poder establecer permanentemente y visualizar la escena dentro de su espacio de trabajo las distintas posibilidades que va a tener en el juego que por ahí va a venir el juego de un lado pero tiene que estar atento a lo que sucede del otro porque si la pelota cambia de lugar puede tener un disparo de gol y tiene que poder cubrirlo con mayor rapidez entonces aunque los dos necesitan potenciar la agudeza visual dinámica de alguna manera y la capacidad de enfoque el tema de los factores de atención y los procesos de captación o estimación de velocidad y tiempos de aproximación de los objetos o del propio cuerpo en el espacio para el arquero no son los mismos que para el delantero entonces cada uno va a tener una forma diferente de trabajar que va a estar relacionado contextualmente al espacio de trabajo de cada deportista en el caso del fútbol o en el caso de que tengan diferentes digamos que juegan a otros deportes no es lo mismo con un jugador de vole que con un que se yo con uno de hockey como dijimos recién acá preguntan si yo soy de derecho soy izquierdo con los pies si pasa lo mismo con los ojos y si la postura si la visión modifica la postura la postura la visión que va en relación a lo que decía Cristian ¿no? bueno ahí el ojo derecho tiene un desarrollo más amplio que yo pero como para dar un pantallazo breve nosotros tenemos un ojo dominante así como una mano dominante que es con la que escribimos y digamos un concepto de lateralidad donde nuestro cerebro establece dominancias motrices sobre determinada parte del cuerpo y predominancias de giro de motricidad de cabeza y cuello hombros cintura que esto no hace mejor ni peor a nadie simplemente establece una forma de movimiento que es independiente para cada uno la idea es mediante los entrenamientos tratar de favorecer ese lado número dos o ese lado que no está tan favorecido y llevarlo a prácticamente que tenga lo posible las mismas características que el lado más favorable o más de mayor habilidad este es un poco el criterio ¿no? por eso que hoy hablábamos de poner la visión en función de la motricidad a mí me gustaría dejar algunas inquietudes porque me parece que la idea era no desarrollar temas pero sí plantearles inquietudes cuando hablamos de dominancia ocular hay tres tipos de dominancia ocular entonces cuando nos ponemos a hablar en forma bien específica tenemos que establecer qué tipo de dominancia ocular estamos hablando yo quería discutir un poco otras cosas cuando Mariano habló al principio por la pregunta de Cristian sobre el desarrollo madurativo en la panza de la madre el feto recibe luz aunque no sea la misma que después de la salida del exterior esto está demostrado que la lateralidad que es el desarrollo de un sector del cuerpo mejor que del otro lado porque somos una estructura en espejo arquitectónicamente elaborado por nuestro ADN hay un ojo que está sobre el tronco sobre la parte profunda en el útero de la madre y hay otro ojo que está más en la superficie sobre la superficie de la pared abdominal que puede recibir luz y por eso puede haber un desarrollo mínimamente prematuro de un ojo sobre el otro según la posición del objeto esto después está demostrado en experimentos animales tapando al animal recién nacido con un ojo el otro para ver su progresión la lateralidad está definida genéticamente en todas las especies no solamente en la humana y también para dejar cosas inquietudes para que los oyentes se interioricen que estudien después la lateralidad incluye hasta los fenómenos cognitivos los fenómenos emocionales los fenómenos moleculares hay núcleos del cerebro que producen más neurotransmisores que el otro así que el mundo de la lateralidad es un mundo fascinante porque tiene la aplicación en el entrenamiento deportivo y después también en la recuperación de las leyes deportivas o desde el punto de vista de la biomecánica así que es un tema muy apasionante Mariano ¿me escuchás? Sí, sí en la pregunta que se hizo antes se mencionó la postura y la visión y yo quiero que cuentes algo que lo contaste en una de las charlas que dimos en Favaloro respecto de Hortigosa y la cifosis dorsal que tiene y los penales y su cuerpo ¿recordás cuando lo contaste? Bueno en el caso de la ejecución de los penales va directo a la pelota va derecho y tiene la posibilidad tal vez por su estructura de digamos de cambiar la estructura de su postura en el instante de patear que en un jugador normal empieza a definir para dónde va a patear por la condición postural que sirve por la condición digamos la posición de su brazo para que lado se apoye va a ser y eso se hace unos instantes antes de poder hacer la pelota entonces de alguna manera se define la digamos la dirección donde uno va a ejecutar el tiro con el hecho postural que se produce antes y por ahí la estructura de Hortigosa hace que él tome esa ventaja y vaya directo y en el momento antes tenga la posibilidad de abrir el pie simplemente o sea que lo que podría parecer desde el punto de vista físico algún tipo de desventaja que tenga un cambio en el ángulo de su columna porque parece que tuviese una una cifosis y que podría haber sido una desventaja porque tal vez podría haber alterado su visión por tener que corregir la cabeza levantando para corregir un poco el ángulo termina siendo un beneficio lo que pasa lo que pasa es que hay digamos hay otros ingredientes porque él pateaba penales para sobrevivir cuando era chico muy bien entonces esto es como como cuando estuvo Silvio Velo en la universidad Silvio ciego de nacimiento entonces yo le hablé y Silvio me miró como si me estuviese viendo como yo no me quedé conforme estábamos a más o menos a unos 10 metros me moví 70 centímetros de donde estaba en silencio y le volví a hablar y corrigió la cabeza y me volvió a mirar digo ¿cómo hace este para realmente? Silvio Velo nadie lo ayudó porque era ciego él tuvo que sobrevivir y la necesidad de supervivencia establece estas características donde uno potencia aún las condiciones que por ahí no son favorables y en el caso de Néstor bueno sin ningún tipo de duda que esto lo ha hecho excelentemente y la verdad es infalible Mariano de aquel que se pone en frente es decir del arquero es terrible el doctor Pedro es arquero más atajo por eso bueno no bueno si yo fui arquero y lo que hacía exactamente más allá de que de que bueno algunos penales puede haber atajado pero era esperar hasta último momento la posición del pie o sea el mecanismo era mirar la pelota y mirar el pie hasta último momento la velocidad me parece que hay la velocidad visual del arquero cobraría excepcional importancia porque si puede esperar hasta último momento hay arquero que se tira media hora antes y ya lo sabemos se puede dar hasta los nombres de los arqueros de primera y se puede atajar nunca un penal nunca nunca en realidad yo cuando trabajaba el tema de los penales que no era trabajo mío sino del entrenador del arquero pero vinculado a la división yo establecía un parámetro de mirada y progresión de la mirada a la cadera del parteador y a los brazos a la posición de las manos que mano va para arriba y que mano va para abajo y eso de alguna manera predice la postura hacia donde va a a jugar entonces una vez que te pones fino yo pongo la mano para allá y lo más probable que gire yo hago así lo más probable que gire para aquel lado para el lado izquierdo y si gire para el lado izquierdo otra cosa de aplicación de las de las neurociencias precisamente es ponerse en la cabeza del que va a patear del lado del arqueror porque eso es fundamental había bueno Gallardo dijo que los penales no los entrenaba porque era otra cosa entrenar en entrenamiento y con y con 60 mil personas mirando o millones de personas mirando por supuesto en absoluto desacuerdo con eso en absoluto desacuerdo si yo miraba videos de arqueros y miraba su su lateralidad y a través del conocimiento de la lateralidad del arquero puedo tener alguna ventaja aquí a veces bueno no y Mariano sobre el asunto de los ojos derecho e izquierdo hay dos preguntas que se pegan Graciela pregunta si puede mantener un solo ojo cerrado mientras el otro está abierto para entender si es bueno o malo y hay un colega que Javi López que pregunta que un jugador de balón mano Karol Bielicki perdió un ojo y al volver mejoró el porcentaje de goleo fue medalla de oro de bronce y demás hay relación entre el resultado deportivo que él ha perdido un ojo si me tapo un ojo vos sabés que es una discusión vieja nuestra pero acá está tanto Gabriel como Javi preguntan esto y la puedo relacionar bueno esto es un tema interesante la visión binocular B2 ocular binocular habla de la integración de ambas retinas de la información de ambas retinas en el córtex occipital esta integración de los dos ojos genera no solamente la integración de las dos escenas que se toman de cada cámara que es cada ojo sino que todo el sistema tiene la posibilidad de captar cuánto están activados los músculos extraoculares para que los ojos converjan al punto de fijación o al punto de fijación en relación al proceso de atención de ese momento entonces de acuerdo a la posición de los músculos extraoculares que convergen hacia un punto determinado la cantidad de fuerza la capacidad de foco ese proceso de convergencia de los ojos es un proceso binocular la capacidad de enfocar si bien es un proceso monocular tiene una similar relación con el proceso de la convergencia más hacemelo más fácil hacemelo más fácil por favor bueno hay estimaciones tridimensionales que se generan a partir de la visión binocular estas estimaciones tridimensionales pueden pueden de alguna manera estimar una distancia si tengo un solo ojo o tengo un ojo cerrado puedo estimar una distancia a través de controles de contraste de sensibilidad al contraste por ejemplo si hay pintores en la en la sala y ustedes ven un cuadro donde hay acá atrás tengo un cuadro de una praderita naranja los árboles que se pintan están lejos se pintan de azul el pintor lo pinta de color azul entonces te da la impresión de que está lejos entonces el que es monocular establece las diferencias de lejanía o proximidad de acuerdo a los colores no de acuerdo a la función tridimensional que genera la visión binocular para verdaderamente poder predecir o estimar una distancia nosotros necesitamos de una coordinación binocular inexorable esa estimación de distancia proyectada en el tiempo establece la capacidad para estimar tiempos y velocidad de aproximación o de proyección de mi cuerpo o del objeto que yo estoy proyectando en el caso de la pelota por ejemplo entonces entrenar con un ojo cerrado puede servir como modelo para decir ves lo que te falta pero nada más o en el caso que yo quiera trabajar simplemente la flexibilidad de acomodación de un ojo pero la trabajo binocular y es lo mismo y encima trabajo la coordinación con la convergencia para hablar de habilidades visuales diferentes y en el caso del señor que perdió un ojo y que después salió campeón bueno sin duda él tiene ya grabados procesos de memoria que Pepo puede hablar con mucho más solidez que yo de eso tiene que haber memorizado cuando tenía los dos ojos los procesos motrices que los pudo seguir ejecutando a partir de una percepción que por ahí no está del todo completa porque le falta un ojo entonces esa percepción va a tener digamos incompleto la información de la profundidad de digamos de la tridimensionalidad y de la estimación de distancias pero por los procesos de memoria que tiene guardado por ahí puede ejecutar estos procesos motrices con total solidez entonces tuvo éxito seguramente y un poco igual que antes o mejor es una posición ¿no? pero pero estimo que la cosa viene por ahí Roberto por supuesto no voy a agregar nada a lo que está diciendo Mariano con respecto a la o dos ojos me parece que no que esto cuando cuando se habla de un mayor rendimiento que tuvo después cuando pudo tener los dos ojos me parece que esto tiene que ver también con la neurociencia pero con algo psicológico de entrenamiento psicológico como un desafío como una resiliencia a lo que a lo que le pasó ¿no? nosotros las oportunidades que tuvimos con la pérdida de un ojo que fueron deportistas importantes fueron dos nuestros futbolistas realmente se les complicó muchísimo y si bien volvieron a jugar con todos los cuidados porque ahí hay que cuidar el ojo único naturalmente o sea tiene que ver con protectores oculares si no no pueden hacer fútbol o básquet por ejemplo no es fácil conterir los protectores oculares eso es otro tema no es sencillo que lo puedan tolerar después que no se empañen que sean buenos pero realmente perdieron mucho por lo menos en la experiencia nuestra perdieron mucho si bien podían hacer el deporte se perdió mucho con la visión con un ojo a mi no me parece que la pérdida de visión de un ojo haya generado o sea la responsable de una mejoría en el rendimiento deportivo de ninguna manera no le encuentro la razón pero me parece que viene más por el desafío psicológico claro yo estoy de acuerdo con vos porque no más con la posibilidad de que el campo visual contralateral al ojo perdido se achique el campo visual total si yo perdí este ojo digamos mi campo visual del lado derecho va a estar bien pero el contralateral va a estar limitado por mi nariz y el campo visual de un ojo hacia el lado contralateral está reducido esto hace que si yo quiero tener información de lo que pasa de este lado tenga que tener una posición de compensación de cabeza lo que establece un parámetro anómalo en el procesamiento del equilibrio dinámico entonces el sistema vestibular va a operar de una manera que no va a ser procedente a los contextos yo voy a perder mucho más tiempo en mantenerme equilibrado por una razón simple porque tengo la cabeza de una forma que no es coherente al proceso de mi movimiento y en los deportes es tiempo sobre espacio la ecuación Mariano perdón disculpen que soy el moderador nos queda el cierre porque ya llevamos un y medio le explico que vamos una hora y media larga y se nos está no acabando el tiempo pero sí es como que me gustaría que hagas la acotación con Alfredito no más y ahí Roberto y Cristian y Pedro que abran los micrófonos en la cámara y que podamos hacer un cierre la gente sigue estando ahí conectada pero me parece como que yo ahora justo me estaba mirando acá y son llevamos una hora 25 así que entre los cierres y todo y me parece que la discusión como la planteamos al principio está buenísima estamos mostrando como institución la diversidad de opiniones y la profundidad que ustedes abordan los temas yo me pongo en usuario de afuera de la universidad aunque estoy adentro y de ustedes aprendo muchísimo porque para mí son aspectos como profesor yo soy uno de esos mortales que está por ahí preguntando cosas que ustedes conocen mucho en profundidad y me he peleado muy fuerte con algunos de ustedes alguna vez discutiendo cosas porque soy cabezadura como somos muchos los profesores pero me parece que va a dar un cierre porque derribando mitos discutiendo construyendo conocimiento compartiendo conocimiento como crecemos como espacio de desarrollo de jóvenes deportistas y de una población deportiva que está necesitando de docentes que se empiece a hablar un poquito más profundamente en esto de la neurociencia yo quería acotar algo pequeño con este último diálogo entre Roberto y Mariano a partir de una lesión ocular que hay un campo muy amplio de deportistas ya con otro tipo de patologías con otro tipo de discapacidades que integran todos los equipos competitivos paralímpicos y que desde el punto de vista de la neurobiología la plasticidad y cómo enfrentan y cómo resuelven todas sus destrezas deportivas con el uso o no de prótesis desde los que tienen las piernas amputadas si usan prótesis especialmente diseñadas y todo ese capítulo es realmente muy interesante también para estudiarlo y analizarlo cuando aparecen ya otras consideraciones sobre la fisiología modificada Así que están en manos de ustedes de ustedes cinco el cierre Yo quería terminar así un poquito porque siempre me viene a la mente habíamos ido a dar una charla hace un tiempo sobre organización de entidades deportivas organización médica y entidades deportivas hace muchos años y estaba San Filipo el goleador de San Lorenzo así que lo debes conocer ¿no? Sí supongo San Filipo me dijo un día ¿por qué no investigan ustedes un elemento que tengo yo y que pienso él le llamaba no me acuerdo pero ponía su nombre San Filipódromo por ejemplo entonces dice el número nueve tiene que tener mucha velocidad visual me decía entonces yo lo pondría en una caja en un cuartito muy chiquito con muchos agujeritos y esos agujeritos yo le diría ahora tenés que apuntar al agujero derecho izquierdo arriba abajo y le tiró varias pelotas para que apunte para ahí porque lo más importante del número nueve es su velocidad visual para poder tirar la pelota evidentemente eso no sé si lo hizo después supongo que no lo patentó San Filipo pero eso existe hasta con luces de cómo manejar esa visión entonces yo creo desde mi perspectiva en muchísimos deportes acá estamos hablando de un número nueve de un delantero y del fútbol pero ni y hablemos del tenis de la velocidad con que se mueve esa pelota de tenis o de cualquier otro o el básquet bueno cualquier otro deporte donde esos músculos tan diría inteligentes que tiene que tiene el ojo cada neurona está enervando un musculito es importantísimo en el nivel de entrenamiento y a veces durante muchos años tal vez lo hicimos empíricamente o dándole a lo mejor poca importancia o no sabiendo también que lo estamos haciendo así que yo rescato esto me acordé ahora de San Filipo que para mí fue entonces un precursor en esto lo digo en forma graciosa pero realmente tiene bastante serio y pensar en esta en este entrenamiento de la visión de la velocidad de visión para muchísimos aspectos de los distintos deportes así que yo cerebro Mariano que haya hablado sobre todo esto y que bueno que podamos aprender con todo esto y lo desarrollaría mucho más profundamente fíjate que era una charla para una hora y llevamos ya más de una hora y media así que yo lo felicito me encantó la charla bueno Alfredo me gustaría Roberto que después cierre que el otro día al final salió lo del Instituto de Ciencias del Deporte para que la gente pueda conocer un poquito más de la universidad Alfredo después Cristian y cerra vos Roberto al final pero estás ahí escuchándose si tenés ganas de poder hacer algún aporte para el cierre y después que Roberto cierre que es nuestro director además estoy aprendiendo aprendiendo mucho ahí de lo que están hablando concretamente es un mundo fascinante de cómo evolucionó el conocimiento científico y sobre todo la aplicación con el desarrollo incluso hasta de tecnología para optimizar el rendimiento deportivo pero en la base de esto tiene que ver las estructuras y las grandes discusiones que tienen que ir allanándose de decir bueno entrenamos primero un atleta después un deportista especializado entrenamos para una actividad física recreativa o una actividad deportiva en un terreno amateur o entrenamos el alto rendimiento en un mundo profesional con otros sistemas otros conflictos de intereses aunque la esencia es la misma porque estamos entrenando la mente y el físico y ese creo que es el concepto que ha cambiado y debe seguir cambiando que se entrena en forma integral aunque se desarrollen algunas de las cualidades que no hay que perder de vista la integralidad desde lo emocional cognitivo y lo físico más el entorno básicamente el desarrollo cuando se hablaba de los talentos también el desarrollo es que uno tiene una carga genética que tiene un medio que lo estimula que nos va a ayudar y en el medio ambiente y la genética hay otro tipo de influencia que se llama mecanismos epigenéticos que hacen también el desarrollo a lo largo de la historia de esa persona así que gracias por hacerme partícipe de esta reunión vamos a seguir entrenando personas muy bien claro bueno yo para despedirme quisiera agradecerles primero a la universidad Pedro Pedro está sin audio Pedro escucha todo y no puede hablar no puede hablar bueno Roberto la posibilidad de ser parte de este grupo igual que Cristian bueno y agradecerles la posibilidad de crecer junto a ustedes no sé si mucho más si a la gente que nos está escuchando hoy y con la intención de seguir entrenando estos procesos para poder tener atletas realmente más potenciados y con una motricidad mucho más consolidada bueno Mario creo que le falta el doctor Fuster para ahorita cierre no le debas que Fuster por favor no yo un un minuto yo celebro que la charla de hoy haya sido visión y deporte creo que hay que trabajar duro para que se instale en la comunidad deportiva que la visión está no más importante que pegarle bien de derecha o tener buenos bíceps yo pensé que ese es el déficit más importante que tiene hoy el entrenamiento deportivo no tener presente que la visión no es algo que está dado y que está regalado y que siempre funciona bien y que son muchos los detalles como dije al principio todas estas palabras difíciles de tridimensión convergencia activa ya se me mezclan las palabras que hay que tenerlas presentes que no simplemente es agudeza visual es agudeza visual es un un arista y realmente felicito a Mariano por el trabajo que hace incansable porque ahora se ha vuelto famoso pero este hace de rato que que trabaja por esto la lucha y quiere concientizar a la gente acerca de la visión así que nada y gracias Mariano por compartir con nosotros tanta info y tener tanta paciencia con las preguntas muchas gracias a ustedes el este lobos lamentablemente lo tenemos que soportar porque vive el lobo pero bueno lo queremos mucho Mariano Roberto cerra vos y yo después bueno no simplemente Mariano nuevamente felicitaciones lean el libro de Mariano porque es muy interesante muy interesante desde el Instituto de Ciencia del Deporte de la Universidad Favaloro les vuelvo a dar las gracias por estos momentos que pasamos los invitamos a todos los que están escuchando a acercarse el instituto bueno Mario Moche estuvo desde el primer momento de la creación del instituto que no tiene mucho tiempo porque hace menos de dos años que lo estamos desarrollando en la Universidad de Ciencia Favaloro y realmente hemos tenido grandes satisfacciones no solamente aquí con la diplomatura de neurociencias de deporte de neurociencias sino otro tipo de diplomaturas que se han desarrollado relacionadas con el corazón el deporte relacionadas con la pediatría y el deporte con la nutrición y el deporte hasta con la organización de negocios deportivos en definitiva porque eso también hace a todo el ambiente del deporte el instituto está creciendo yo los invito a acercarse a todos los que quieran y para cerrar nuevamente agradecerles espero que esto se repita que podamos ir tocando estos distintos temas porque es algo que está en auge de neurociencias y deporte habla todo el mundo ahora a que realmente nos estamos refiriendo cuando hablamos de neurociencias y deportes ahí si nos tenemos que meter con gente que sabe como son todos ustedes así que yo les agradezco muchísimo y bueno y esperamos la próxima reunión con ansias es un lujo hasta siempre y agradecer a la universidad que nos da el espacio para crecer juntos y nos vemos que nos vemos Gracias.